Suárez, es el primero en patear. Se adelanta por el primer penal, tiró, lo erró, increíble, increíble, erró el primer penal. Lotti se prepara para darle desde los 12 pasos. Tiró, atajó, 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 la pelota es del arquero. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. ¡Gol! Así se patea un penal, señores. Ahí está el encargado del segundo penal. Lo tiró fuera, había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Sí convierte, van a ser dos los goles de ventaja y una situación muy favorable. Ahí va, llega el remate. ¡Gol! Gran disparo, la puso pegada al palo derecho. Impecable ejecución. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. Tiro al arco. ¡Gol! ¡Excelente! Definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. Allí va, se adelanta por el penal. ¡Gol! Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Atlético Tucumán está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Atajó, atajó, atajó! Y con esta celebración, porque además ganó el partido, es el final del juego. River Play consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales, por favor.